Ya tenemos un contacto con un importante actor, director, docente y dramaturgo argentino, Claudio Tolcachir. ¿Qué tal, Claudio? Bienvenido a Buscadores. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo les va? Un placer hablar con ustedes. Si tuviese que elegir, ¿en qué orden ponemos? ¿Actor, director, docente, dramaturgo? ¿Cómo los ordeno? Uf, es que me gusta la alternancia. Es un privilegio cambiar de punto de vista, aunque siempre me dedico al teatro. Lo que más hago es dirigir. Lo que más disfruto son las clases, me parece, dar clase, la docencia. Y el actor es el primer amor, así que cada tanto necesito volver ahí, que es el origen de todos los males. Está perfecto. ¿Estás ahora acá en Uruguay o todavía estás en Argentina en este momento? Estoy en Montevideo. Vine desde ayer para empezar a preparar la puesta en escena, la escenografía, las luces, para que llegue todo en su lugar. Estamos tan cerquita que uno a veces piensa capaz que venís directamente mañana, por eso te preguntaba. No, no, no. Venía, tenía que hacer algunas entrevistas y hacer la puesta de luces, sonido. Hay mucho trabajo técnico por hacer. ¿Qué es Rabia? Es una novela, pero ¿cómo se la explicamos a la gente que mañana va a tener la oportunidad? Porque además es una única función. Esto no es trampa, ¿no? Es una única función. ¿O si se llena hay otra? ¿Es verdad? No, no, no. Me parece que no. En todo caso, volveremos, pero... Pero no ahora. Pero si no está planteado una única función, no ahora. Claro. Que la verdad que actuar en el galpón es una emoción especial por su historia. Vos sabés que yo en Buenos Aires también tengo un teatro que es un galponcito, una fábrica de sillas que es timbre 4, nuestra casa, nuestra sala. Y Rabia de origen es una novela de Sergio Vicio, que es uno de los grandes, grandes novelistas y cuentistas argentinos, que cuenta la historia, argumentalmente, de José María, que es un albañil, que se le da por matar al capataz de la obra donde trabajaba. Y ese mismo día va a visitar a su novia, que es la mucama en una mansión muy grande, de cuatro pisos, en donde vive solo una pareja. Y en vez de escapar, se esconde en el último piso, en la guardilla, sin que lo vea la novia, sin que... Nadie sabe que él se mete en la guardilla. Y estando ahí, pasa una noche, pasa otra noche, pasa una semana, siempre pensando que mañana se va a ir, no se va. Y tiene que empezar a aprender a vivir invisible, ¿no? A vivir escondidas. A ir al baño, a tirar la cadena, sin hacer ruido, a bajar a la cocina, a buscar comida, sacar comida sin que nadie note que falta nada. Va a bañar. Tiene que empezar a aprender, porque va pasando el tiempo y su vida empieza a ser toda ahí adentro, a escondidas. Observando y aprendiendo a conocer los sonidos de la casa, los horarios de la casa. También observando a su novia, que por supuesto no sabe que él está ahí. Y de golpe recibe los llamados de otro hombre que la quiere, lo cual a él lo vuelve loco. Es decir, que toda la historia va avanzando en cómo es la vida de alguien que aparentemente no está. Solo tiene una amiga, que es una rata, que también está en la guardilla. Y emocionalmente también es un viajazo, porque le van pasando muchas cosas inesperadas, de autoconocimiento, de descubrirse y de cosas que le van pasando en relación a Rosa, que es su novia, en relación a otros personajes que van habitando la casa. Qué bárbaro. Yo me quedo pensando, ¿no? Primero, ¿esta obra la venís de estrenar también en España, puede ser, por lo que tengo acá? Exacto. Se estrenó en Madrid en septiembre y ahora la traemos aquí. ¿Cuál fue la repercusión? ¿Existe esa diferencia que siempre dicen los actores? Amo cuando los actores dicen, no, al público de Rosario tal cosa, de Buenos Aires tal otra, de Montevideo, de España. ¿Existen esas diferenciaciones? ¿Cómo lo manejas? Sí, sí, sí. Existe. Yo realmente sé, o sea, nadie puede saber cómo va a reaccionar el público jamás. Ese es un misterio que nos mantiene vivos y alertas, ¿no? Cuando arranca la función, el riesgo es total, ¿no? De que hoy justo el público no conecte, no se enganche. En España fue alucinante. Estuvimos un mes de funciones de martes a domingo con la sala llena. Era una experiencia nueva porque no conocían la novela. Era un unipersonal de un actor argentino en España. Bueno, la verdad que fue hermoso. Era una sala muy bella, muy grande. Y el público estaba totalmente enganchado. Al punto que mucha gente iba después y compraba la novela porque quería más. Es lo que recomiendo también, después de ver la obra, tener la experiencia amplificada de leer la novela. Pero fue muy hermoso porque cosas que nos decía el público se habían imaginado todo. Como que la obra sucedía en sus cabezas. Se habían imaginado la casa, la luz, la oscuridad, los personajes, el pensamiento del personaje. Es como si ellos me acompañaran en toda esta aventura donde siempre estás a punto de ser descubierto y donde además te van pasando un montón de cosas, ¿no? Enamorarte, ponerte celoso, odiar, matar. Y de pronto la obra tiene giros muy inesperados y muy emocionantes también. Qué bárbaro. Fueron argentinos también a verte. Me imagino que en Madrid hay muchos argentinos también, ¿no? Sí, muchísimos. Pero el público español también, creo, corregime, tienen una admiración especial por los actores argentinos, ¿no? También, ¿no? Hay en ese sentido... ¿No? Sí. Hay una admiración exagerada. Por suerte, para nosotros. Claro, por eso. No, pero no debe ser exagerada. Yo cuando veo acá, en algunas notas que te han hecho y con quienes has actuado, desde Norma, Leandro, pasando por donde quiera, uno dice qué escuela de teatro que hay, ¿no? Para los que después van surgiendo. Y, bueno, están los que se aprovechan ahora de gente como vos para también tomar ejemplo, ¿no? Y sí, es una cadena. Estos días yo hablaba mucho de Nino Tenuta, después Manuel Tenuta, con quien tuve la suerte de trabajar varias veces y quien fue como, de alguna manera, que me contó la historia del Galpón y de todo el recorrido de la historia teatral de Uruguay, de Montevideo. Y el teatro tiene mucho de eso. Yo tuve la suerte de, sí, conocer a... Bueno, trabajar con Norma Leandro, con Tenuta, con Aleso, con Gandolfo, con Juan Carlos Gené. Bueno, tuve maestros que yo los devoraba, ¿viste? Me paraba al costadito del escenario a ver lo que hacían, verlos ensayar, ver cómo se tomaban esta profesión de una manera tan debido a muerte, ¿no? Tan artesanal y tan apasionada. Con tanto amor por este trabajo. Y yo, que estar, digamos, en la mitad de estas generaciones, me encanta también compartirlo y contar de dónde lo saqué, ¿no? Yo me gusta nombrarlo, ¿viste? Por más que por ahí alguno no conoce a algunos actores que son de aquí, me gusta decir quiénes eran y lo que me enseñaron y cómo lo aprendí. ¿Y te ha tocado cruzarte aparte de Tenuta con Uruguayos, con muchos, o en cuanto a la actuación o la dirección, o no tanto? Mirá, ¿viste que a veces estamos tan entremezclados que seguramente sí? Y no saber si era Uruguayo. Sí, claro, compadre, estamos todos, sí. Sí me ha pasado que he venido mucho, digamos, he venido el otro día a la cuenta más de 15 veces a actuar acá, entre mis obras, o vine como actor, o vinieron mis obras a hacer funciones, o vine a dar talleres con actores de aquí. Así que es como un lugar que para mí es como una cita, ¿viste? O te invitan a cenar en una casa que sentís que te quieren, ¿viste? Que te van a recibir bien. Así que vengo con mucha alegría a hacer esta obra, que es un desafío enorme para mí, porque adaptar de literatura es algo nuevo, que yo deseaba hacer, que es un trabajo muy bello. Estar solo en el escenario nunca lo había hecho, no creo que lo vuelva a hacer. Pero lo que me pasa con esta obra es que es tan maravillosa la historia, y es tan placentero contarla, y es tan placentero ver lo que le pasa a la gente al escucharla, que tiene sentido, tiene sentido porque sé que provoca, sé que moviliza cosas. ¿Cómo es dirigirse a sí mismo? Era eso que iba a preguntar. Me pedía la palabra el compañero. No, porque muchas veces lo he preguntado y he tenido diferentes respuestas. Alguno que dice que es un placer, otro que dice que es muy exigente, pero está bueno, iba por ese lado. ¿Sos contemplativo contigo mismo? Bueno, esta experiencia en particular era el cúmulo de todos los miedos, no era la tormenta perfecta, porque había que adaptar una novela que no había ninguna referencia, nunca se había hecho esta novela en teatro. Estar solo en el escenario, lo cual es cualquier estructura para mí teatral de la actuación es comunicación entre A y B. Entonces acá estaba A solo, la rata. Pero bueno, tengo mi compañero Lautaro Perotti de Timbre 4, desde los orígenes, que me da una confianza enorme. Todo el equipo, María, Mónica, que eran las asistentes, hicimos un trabajo mucho de prueba, de prueba, de prueba. Yo sí soy un actor, reconozco que prueba todo. Llevo propuestas, todas las que se me ocurren, y también pruebo todo lo que me dice el director. Entonces, por un lado me daba miedo, pero por otro lado era un contexto tan grupal y tan amoroso el de los ensayos, y estábamos tan excitados con la idea de hacerlo, que fue placentero. Yo en general me gusta ser dirigido. Cuando dirijo, dirijo. Y cuando actúo, Tim podía tener la noción de la puesta en escena, de ir eligiendo el espacio, que sí, que no. No queríamos recargar el escenario de información para que el público pudiera imaginar. Pero después, como actor, uno hace y tiene que confiar en la mirada del director, y también pelear las cosas que te son incómodas, buscar que lo que vas a hacer ahí cada noche te represente, te funcione, sea fácil de coser. Entonces, el teatro para mí tiene que ser cualquier cosa menos formal. Tiene que ser algo vivo, tiene que ser algo peligroso, algo entretenido, en el sentido más profundo de la palabra. Para que tanto el actor como el público se haya sentido juntos esa hora y cuarto que dura la obra, y no nos hayamos despegado jamás. Qué interesantes definiciones. Tomás Friedman. Claudio, no, simplemente te mando un saludo especial nuestra compañera Daniela Buret, que fue directora del Teatro Solís y que te contrató varias veces. Me decía, el último éxito tuyo, próximo en el año 2018. Te mando un gran abrazo. Y mandale un beso muy grande. Tengo los mejores recuerdos de esas venidas. En el Solís, que se me caían las medias ya estar ahí en ese escenario. Y también un recuerdo muy fuerte del público, como que con todos estos años como que se fue generando un diálogo con el público y una sintonía que es muy especial. Sentir que uno llega a un lugar que por mí no es tu país, pero sin embargo te conocen es algo muy emocionante. Claudio, la verdad que es un placer charlar contigo. La obra y la novela se llaman Rabia y Claudio va a estar mañana, a las 21 horas, ¿no? Es a las 21 horas, en una única función. Capaz que viene otra vez, pero en esta no hay, no es que, viste, está lenteando. Y va a estar entonces en ese emblemático teatro del Galpón, haciendo esta función. La verdad que un gusto, dos detalles de Uruguay, porque sé que a mí me gusta, no tenés por qué saberlo, pero cuando hablás del Teatro Solís, el Teatro Solís es de 1856 y el Colón es de 1904 o 1905. Digo, a veces, para que entendamos, en 1856, el Teatro Solís, no te digo con las reformas, pero digo, era más o menos lo que, hay fotos, hay fotos de 1870 y estaba el teatro y no había nada alrededor, era una cosa increíble. No, es maravilloso, yo me acuerdo cuando vinimos que hacíamos una obra muy intimista, entonces yo dije, che, pongamos micrófonos, porque me da miedo que no se escuche. Claro, no, tenía una acústica que uno podía hablar de este volumen que se escuchaba hasta la última fila, perfecto, los micrófonos molestaban. No, no, son muchos privilegios, viste, también conocer estos teatros, tenía muchas ganas del Galpón, porque siento que tenemos historias muy similares, bueno, el Galpón ya es algo histórico, pero, nada, es ir sumando historias juntos que a mí me hace bien. Un fuerte abrazo, te agradecemos mucho tu presencia y bueno, no tengo dudas que el público va a estar acompañando por quien viene, que sos vos, por la obra y porque el teatro tiene su público también y bueno, todo eso se junta para que mañana sea un éxito. Así que te mandamos un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias por el espacio.